Los celos son una emoción normal que todos hemos sentido alguna vez, surge cuando tenemos miedo de perder a un ser querido, sobre todo, la pareja. La celotipia es un trastorno en que una persona está convencida de que su pareja le es infiel sin que haya motivos que lo justifiquen, por lo que la pareja celosa impone un alto grado de control en todas las actividades del otro. ¿Algunas señales son? 1. Control y comprobación constantes en forma compulsiva a través de preguntas y comentarios, 2. Revisión a escondidas de las redes sociales y el teléfono celular del otro. 2. Pensamientos obsesivos e irracionales sobre infidelidad, no racionalizan y entiende que puede tratarse de miedo o inseguridad propia, lo que la lleva a actuar de forma desregulada. 3. Dependencia emocional, derivada de la creencia de que la otra persona nos pertenece, cualquier cosa que haga se convierte en motivo de sospecha. La celotipia es un trastorno delirante, irreversible y multifactorial que afecta en mayor medida a hombres que a mujeres y suele manifestarse después de los 30 años de edad. Quienes están diagnosticados con esta enfermedad, además de asistir a psicoterapia, deben tener un control con medicamentos antipsicóticos y neurolépticos, que son muy eficaces para reducir las ideas y ayudan a que puedan vivir su vida de manera casi normal. ¿Has tenido alguna pareja así?